Uno de los feminicidios que más han marcado a la población mexicana en los últimos días es el de Giselle, una nena de 11 años que salió a un cibercafé a hacer una de sus tareas de la escuela, para posteriormente encontrarse con su padre, sin embargo, no volvió a ser vista con vida. Tras la detención de Roberto, en «El violador y asesino de Giselle», que era dueño y encargado del establecimiento, ha salido a la luz una serie de hechos que mostraron la facilidad con que el criminal ultrajó a la niña. El acusado confesó que, tras violarla, temió ser denunciado, por lo que decidió matarla. Asimismo, el criminal dijo que abusó de la menor pocos minutos después de que entró al establecimiento. Recientemente, Letra Roja dio a conocer algunas declaraciones del procurador de justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, quien explicó. Vimos las cámaras que había en el lugar y hemos podido establecer que en ningún momento salió y eso nos llevó por supuesto a entrevistar a la persona que despachaba el ciber y que a la vez es el dueño del mismo lugar. El asesino Roberto, según explicaron las autoridades, ya tenía antecedentes penales por portación de armas de fuego. El cadáver de Giselle fue hallado el pasado 24 de enero en un paraje de Ichapaluca, al lado de una sábana que contenía su ropa interior. Según los reportes, la niña estaba desnuda de la cintura para abajo. Dicho elemento fue solamente una prueba más de que Roberto era el culpable, pues en el ciber encontraron la sábana que completaba el conjunto, eran utilizadas como cortinas del ciber. Con información de Letra Roja y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.